La primera parte fue un poco complicada, un poco difícil en el ritmo del juego, porque el campo duro, el balón no circulaba y bueno, hemos tenido un poco de dificultad, pero hicimos muy bien marcar antes del descanso. Y luego la segunda parte fue mucho mejor con ocasiones, había que matar el partido, bueno, no lo hicimos, lo hicimos solo al final con Cristiano, pero contento, contento del partido. Contento, contento por su gol, contento porque es siempre importante que un delantero marque goles y hoy lo hicimos con Kriye, con Karim. Ahora para nosotros lo más importante es descansar porque tenemos pocos días para preparar el partido domingo, hicimos un partido hoy, conseguimos pasar, ahora pensamos solo a la final y al trofeo que nos podemos, venimos de muy lejos, entonces nos queda un partido. Es que el problema no tenemos que adaptarlo a lo que la FIFA quiere hacer. Sabes, tú puedes, yo tengo mi idea, mi sensación, es verdad que bueno, ha sido, por ejemplo, en esta jugada mismo ha sido un poco de confusión. Es verdad, las cosas tienen que ser más clara, pero la tecnología, lo que quieren hacer para mejorar las cosas, esto no lo podemos controlar. Si quieren mejorar las cosas, es bueno para el fútbol. Luego, está claro que las cosas tienen que estar más claras para todos y no ha sido en esta jugada. Nosotros estamos preparados para jugar, luego es verdad que vinimos de lejos, hay el cambio de horario, a lo mejor es que bueno, nos ha costado entrar en el partido. Pero estamos preparados y además, sobre todo en la motivación, estamos preparados porque es un trofeo importante para nosotros y lo que queremos es dar todo para ganar esta World Cup. No, es el conjunto en general, no hay un jugador en especial, sabemos que va a ser otro partido complicado, son además japonés, están en su casa, va a ser otro partido complicado, lo sabemos. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es descansar bien, preparar bien en esta final, mirando al rival, un poquito más en los detalles y ya está. Y a jugar el domingo.